Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar que estamos realizando con la empresa GESCOMBIAL. El tema de hoy es irregularidades en planta y en altura. Bueno, primero les voy a hablar un poco acerca del contenido. Vamos a ver primero la importancia de las irregularidades, una descripción del modelamiento. Hemos hecho un modelo computacional en el programa ETABS, entonces le vamos a hacer una breve descripción de todas las asignaciones que le hemos realizado. Luego vamos a pasar a hablar de las irregularidades en altura, irregularidades en planta y finalmente vamos a ver una aplicación. Ok, vamos a empezar primero con la importancia de las irregularidades y para esto hay que saber dónde las encontramos. Estas irregularidades se encuentran dentro de la norma E030 del año 2018. Es la normativa de diseño sismorresistente. Hablando específicamente, en el artículo 22 nos habla del coeficiente de reducción de las fuerzas sismicas R. Y aquí nos dice que este coeficiente de reducción de las fuerzas sismicas se determina como el producto del coeficiente R0. Este R0 es el coeficiente básico de reducción. Y bueno, este es determinado a partir de la tabla número 7, que es la que vemos justo aquí. Y de los factores de IA, E y P obtenidas de las tablas 8 y 9. Este IA son las irregularidades en altura y este IP son las irregularidades en planta que ya vamos a ver más adelante. Ahora, este factor R, ¿dónde lo utilizamos? Bueno, lo vamos a utilizar dentro del análisis estático y dentro del análisis dinámico. Sabemos que para hallar la cortante basal del análisis estático, tenemos que utilizar los coeficientes sísmicos de SUX entre R multiplicado por el peso sísmico. Y para el análisis dinámico, para crear el espectro de aceleraciones, para ver el eje de la pseudoaceleración, utilizamos SUX entre R multiplicado por la gravedad. Y bueno, aquí se encuentra el factor de reducción sísmica. Ahora, vamos a hablar acerca del coeficiente básico de reducción, el R0. Y este coeficiente básico de reducción está relacionado a los sistemas estructurales que existen. Pueden ser estructuras de acero, de concreto armado, albañilería o madera. Hablando específicamente de las estructuras de concreto armado, por ejemplo, tenemos que en un sistema de pórticos contamos con un coeficiente R0 de 8. En un sistema de muros estructurales tenemos un R0 de 6. Y en un sistema dual tenemos un R0 de 7. Y bueno, también tenemos el sistema de muros de utilidad limitada, donde utilizamos el R0 de 4. Ok, ahora vamos a hacer una descripción del modelamiento. Bueno, aquí les voy a hablar de los materiales que hemos creado y algunos elementos estructurales. Estos archivos de las diapositivas, los modelos, el Excel, todo lo que se realice durante el webinar de hoy, se les va a enviar a todos los que se encuentran inscritos, los que se han registrado. Bueno, vamos a hablar acerca de este proyecto. Es un proyecto de cuatro niveles. Como se puede apreciar, cuenta con un sistema de muros estructurales en ambas direcciones. En la dirección X podemos ver aquí dos placas que cuentan con una longitud considerable y en la dirección vertical de la misma manera. Entonces, el R0 inicial que nosotros vamos a suponer en este proyecto va a ser un R0 de 6 para un sistema de muros estructurales. ¿Y por qué vamos a suponer? Porque podríamos encontrarnos en un caso donde estas placas no absorban, por así decirlo, un gran porcentaje de la cortante y este sistema puede convertirse en un sistema dual, donde utilizaríamos un R0, un R0 de 7. Todo esto lo tenemos que comprobar en el análisis, después de realizar el análisis estructural. Ok, entonces lo primero que se realizó fue crear los materiales. Hemos creado el material de concreto 2.10. Aquí tenemos el peso específico, el módulo de elasticidad y el F'C, que es la resistencia a la compresión del concreto. Hemos creado el material del acero con su peso específico, su módulo de elasticidad y su F'C, que es el esfuerzo a la fluencia. En este modelo se está trabajando con unidades de tonelada metro. Ahora, las secciones que hemos creado, bueno, para realizar un modelo simple solo hemos utilizado tres secciones. Una columna de 50 por 50, como se puede apreciar, y vigas peraltadas de 25 por 40 y 30 por 50. Ahora les estoy mostrando las secciones que se han utilizado. Como pueden ver de forma vertical, donde se tiene la luz más grande, se ha utilizado vigas de 30 por 50. Y en la dirección corta, que sería el sentido horizontal, se ha utilizado vigas de 25 por 40. También hemos utilizado muros estructurales con 25 centímetros de ancho en ambas direcciones. Y bueno, ¿qué asignaciones hemos realizado? Hemos asignado brazos rígidos a todos los elementos tipo frame o elemento tipo línea. Hemos discretizado de forma manual las placas. Hemos asignado la masa sísmica, como podemos ver aquí. Hemos considerado que es una edificación común, por lo tanto, tenemos que considerar el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Adicional a esto, se ha realizado el análisis estático, que ustedes lo pueden encontrar aquí en Load Patterns. Se ha asignado el valor del coeficiente c. Este valor del coeficiente c es el subs entre r, tanto en la dirección x como en la dirección y. Y para el análisis modal espectral, se ha creado el espectro de pseudoaceleración, donde hemos utilizado los siguientes valores. Hemos utilizado que es un edificio de categoría común, por lo tanto, es un edificio de categoría C. El factor de zona es una zona 3, un suelo intermedio o un suelo S2, el sistema de muros estructurales. Entonces, inicialmente, a pesar que ya vamos a hablar de esto más adelante, se ha considerado una irregularidad de esquinas entrantes. Algo que les voy adelantando, va a haber muchas irregularidades que pueden determinarse o suponerse previo al análisis estructural. Y otras que sí o sí necesitan este análisis para verificar si realmente existen o no. Bueno, luego que hemos creado también las combinaciones de carga, hemos corrido el modelo, hemos verificado que cumplan los DRIPS, han pasado las verificaciones principales y se tiene ya un modelo final. ¿Listo? Entonces, esa es una breve descripción del modelo matemático que hemos realizado. Aquí están las asignaciones que les comentaba. Hemos asignado también diafragmas rígidos a todos los niveles, los brazos rígidos, peso sísmico, discretización de placas. Hemos asignado apoyos empotrados en la base. Hemos asignado carga muerta y carga viva en todos los niveles. Y hemos realizado el análisis estático y dinámico. Ok. Algo que les quiero comentar durante todo el seminario, si ustedes tienen alguna consulta, la pueden hacer en el chat o si no pueden levantar la mano. Curso de regularidades. No, no hay un curso específico de regularidades, pero en los cursos que editamos se encuentran dentro del temario. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte importante. Vamos a empezar a hablar de las irregularidades en altura. Y vamos a leer lo que dice la norma, que muchas veces lo que dice la norma no es tan sencillo de interpretar. Entonces, lo podemos entender de una mejor forma, quizás con números, con números, con fórmulas, y así se puede entender mucho mejor. Entonces, vamos a leer paso a paso a ver qué nos dice la norma y vamos a tratar de interpretar cada uno de los ítems que nos menciona. Primero vamos a empezar a hablar de la irregularidad de la irregularidad de rigidez o piso blanco. Entonces, ¿qué nos dice esta irregularidad? Te dice que existe esta irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones. Entonces, aquí ya la norma nos empieza a dar algunas consideraciones. Esta irregularidad la tenemos que chequear en ambas direcciones. Es decir, tienes que verificarlo en la dirección horizontal, terminas de hacer tus verificaciones en la dirección horizontal y luego pasas a hacer tus verificaciones en la dirección vertical. ¿Listo? Entonces, ¿qué más nos dice? En un entrepiso, bueno, te dice que existe esta irregularidad cuando en un entrepiso la rigidez lateral, ¿sí? Entonces, a esta rigidez lateral la vamos a nombrar con una variable K. ¿Listo? Con una variable K. La rigidez lateral es menor que el 70%, está diciendo que es menor que el 70%, que lo podemos colocar como 0.7, de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Ok. Entonces, si a este piso le ponemos que es un piso I, un piso cualquiera, el piso inmediato superior simplemente sería I más 1, ¿no es cierto? El 70% de la rigidez del piso inmediato superior. Y mucha atención con esto, que nos vamos a dar cuenta que existen algunas irregularidades que nos hablan de un piso inmediato superior o nos hablan de pisos adyacentes. En este caso, la norma solo nos está hablando de un piso inmediato superior. ¿Qué más nos dice? O, pues acá también le vamos a poner O, es menor que el 80%, ok, aquí le vamos a poner K sub I, es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Entonces, aquí vamos a colocar el K de I más 1 más el K de I más 2 más el K de I más 3, que serían los tres niveles superiores. Y para hallar el promedio, simplemente lo dividimos entre tres. ¿Listo? Entonces, aquí la norma nos está diciendo, cualquiera de estas condiciones que se cumpla, pueda ser la primera o la segunda, existiría esta irregularidad. Y si existe esta irregularidad, nosotros tendríamos que colocarle al valor de IA el valor de 0,75, ¿sí? Que es el valor de esta irregularidad. ¿Pero qué más nos dice? Las rigideces laterales pueden calcularse, acá le vamos a colocar, esta rigidez lateral puede calcularse como la razón entre la fuerza cortante de entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo del centro de masas. Ambos evaluados para la misma condición de carga. Ok, entonces, aquí la norma nos está hablando de cortante, ¿sí? Y de desplazamiento lateral relativo del centro de masas. Entonces, vamos a recordar algunas cosas. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, el análisis estático, aquí lo voy a representar, nosotros tenemos unas masas concentradas, por ejemplo, una edificación de cuatro pisos. Y al realizar el análisis estático, hallamos las fuerzas inerciales por piso, como se pueden apreciar aquí. Estas fuerzas inerciales lo que están haciendo es deformar a nuestra estructura. Y lo que obtenemos aquí es el desplazamiento, ¿sí? O la deformación de cada nivel, ¿no? Deformación 1, deformación 2, deformación 3 y deformación 4. Ahora, la norma no nos habla de fuerzas inerciales, nos habla de fuerzas cortantes. Y la fuerza cortante simplemente es la sumatoria de las fuerzas inerciales, considerando la suma desde el último nivel. Por ejemplo, si empezamos en el nivel 4, la cortante del nivel 4 sería igual a la fuerza inercial del nivel 4. La cortante del nivel 3 sería la suma de la fuerza inercial del nivel 4 y 3, y así sucesivamente, hasta encontrar la cortante del nivel inferior, del nivel 1, o del nivel de base, que sería la sumatoria de las cuatro fuerzas inerciales. Entonces, de esa forma es como tenemos la cortante de cada piso. Y ahora, la norma no nos habla de desplazamientos, ¿sí? Sino nos habla de desplazamientos relativos. Entonces, para hallar los desplazamientos relativos, los obtenemos de la siguiente manera. A ver, aquí voy a copiar esto. Por ejemplo, para hallar el desplazamiento relativo del nivel 1, simplemente sería la deformación lateral del nivel 1. El desplazamiento relativo del nivel 2 sería la resta de la deformación lateral del nivel 2 menos la deformación lateral del nivel 1. Así sucesivamente, hasta la deformación relativa del nivel 4, que sería la deformación lateral del nivel 4 menos la deformación lateral del nivel 3. Entonces, de esta forma es como obtenemos los valores de cortante y los valores de desplazamientos relativos. Pero, ojo, recordemos que es del centro de masas, no de cualquier punto, ¿no? Tiene que ser del centro de masas exclusivamente. ¿Listo? Y esa sería simplemente la irregularidad de rigidez o piso blando. Ahora, ¿en qué casos podría darse este tipo de irregularidad de rigidez o piso blando? Y aquí muchas veces se puede tener algunas confusiones. Por ejemplo, se puede entender que quizás esta irregularidad exista cuando tengas una disminución de área, ¿no? Entonces es como que tú sabes que tu rigidez está disminuyendo. Digamos, tienes una rigidez constante y la rigidez en los niveles superiores disminuye por esta disminución de área. Bueno, en ese caso no se presentaría bajo ninguna circunstancia esta irregularidad. Porque esta irregularidad... Vamos a poner valores, ¿sí? Vamos a suponer que la rigidez de este nivel es 8 y la del siguiente nivel es 5. Entonces, si reemplazamos, vamos a ver, vamos a comparar 8. ¿Es posible que sea menor que el 70% de 5? No, no, no es posible, ¿no? Porque lo que tendría que ocurrir es que la rigidez de los niveles superiores aumente. ¿Y cuándo podría ocurrir estos casos? Podría ocurrir en edificaciones que tienen plantas, ¿sí? O columnas a doble altura. Por ejemplo, podemos acá dibujar este caso. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, a ver, que la rigidez de este nivel es pequeña, sin embargo, la rigidez del nivel superior va a aumentar. Puede ser considerablemente o puede ser un porcentaje pequeño. Entonces, en estas situaciones podría presentarse ese cambio de rigidez brusco y podría existir este tipo de irregularidad. Algo similar, una irregularidad similar es la siguiente irregularidad de resistencia o piso débil. Y existe esta irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones del análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes, entonces aquí vamos a ir colocando ese valor, le vamos a poner a la resistencia lo vamos a nombrar como V sub N, ¿ok? La resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes. Le dice, cuando es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Nuevamente, nos habla de un entrepiso, ¿sí? inmediato superior. Entonces, aquí vamos a colocarle V sub N de I y V sub N de I más 1. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí también existe mucha confusión. ¿Por qué? Porque existen, bueno, algunos ingenieros, menos he visto en algunos casos, que cuando hacen esta comparación, ¿sí? de resistencia, lo que consideran son estos valores de las cortantes. Y hay que tener en cuenta que estas cortantes son la demanda, no son la resistencia. Entonces, una cosa es totalmente distinta a la otra. Entonces, para hallar la resistencia a corte frente a fuerzas cortantes de un entrepiso, lo que tenemos que hacer es hallar primero esa resistencia a corte nominal, que es igual a la resistencia a corte brindado por el concreto, más la resistencia a corte brindada por el acero. ¿Y de qué elementos? Bueno, los elementos que van a dar principalmente rigidez lateral a las estructuras son las columnas y las placas. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar esa resistencia a corte por el concreto y por el acero de cada uno de estos elementos y sumarlas por piso. Esto hay que hacerlo por piso. Y hay que tener en cuenta siempre la dirección de las columnas o de las placas. Porque esta verificación se tiene que hacer en ambas direcciones. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Esta irregularidad podría existir cuando tengamos nuevamente edificaciones a doble altura, triple altura, donde la rigidez puede aumentar en los niveles superiores. ¿Listo? A ver. No sé si tenemos alguna consulta. Ok. Está acá. Perfecto. Bueno, entonces, si existiese esta irregularidad de resistencia o piso débil, también tendríamos que utilizar este valor de 0,75. Ok. Entonces, ahora vamos a continuar con las siguientes irregularidades. Y ahora la norma nos habla de irregularidades extremas. Y ojo, que nos dice ver la tabla 10, ¿sí? Que ya la vamos a ver más adelante. Y esta irregularidad extrema de rigidez es exactamente igual a la irregularidad que habíamos visto más arriba, a la irregularidad de rigidez simple. La diferencia viene aquí. Dice que existe irregularidad extrema de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones en un entrepiso, la rigidez lateral, ¿sí? Que ya la habíamos hablado, es menor que el 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Entonces, aquí, en vez de colocar 0,7, colocamos 0,6. Y esto, si es que sobrepasa ya este valor, significa que tenemos una irregularidad extrema. Es decir, estamos graves. ¿Listo? ¿Y qué más nos dice? O es menor que el 70%, entonces ya no es 0,8, ahora es 0,7, de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Lo mismo, en caso sobrepase este valor de 0,7, significaría que tenemos una irregularidad extrema. ¿Listo? Ahora, bueno, luego nos habla de las rigidez laterales pueden hallarse y bueno, lo mismo, lo que hemos visto hablando de la cortante y de los desplazamientos relativos del centro de masas. Para la irregularidad extrema de resistencia, se dice que existe irregularidad extrema de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones del análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 65%, ya no al 80%, sino a 0,65 de la resistencia del piso inmediato superior. Entonces, aquí simplemente reemplazamos este valor y si sobrepasa este límite, estaríamos hablando de una irregularidad extrema. A ver, ¿cómo sacamos los valores de caída del ETAFS para la irregularidad de rigidez? Ok, no se preocupen, todo el tema de cómo vamos a sacar estos valores del ETAFS, lo vamos a ver en la parte aplicativa que se da al final. Así que quédense hasta el final para ver esta parte aplicativa. Porque el ETAFS nos bota muchos resultados que nos sirven y que simplemente si lo llevamos a una hoja de cálculo programada, simplemente reemplazar esos valores y la hoja de cálculo te va a botar de frente si existe o no existe esta irregularidad. No se preocupen por eso. Bueno, y con eso habríamos visto en teoría las irregularidades más complicadas en altura. La de rigidez y piso blando y la de resistencia o piso D. Bueno, ahora vienen unas irregularidades que ya son un poco más sencillas de entender. Y vamos a empezar con la irregularidad de masa o peso. Y la norma nos dice que existe esta irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado, puede ser un piso cualquiera, según el artículo 26. Este artículo 26 nos habla del peso sísmico y ese peso sísmico se determina considerando el 100% de la carga muerta que voy a colocar por aquí más un porcentaje de la carga viva. ¿Por qué un porcentaje? Porque aquí va a depender de la categoría estructural. Si es una categoría común, este valor es de 25%. Y si es una categoría importante o esencial, este valor es del 50%. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces te dice que cuando el peso de un piso cualquiera es mayor, entonces eso lo vamos a colocar aquí, el peso de un piso cualquiera es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Entonces aquí ya no te está hablando del piso inmediato superior, sino te está hablando del peso de un piso adyacente. Entonces nosotros aquí tenemos que comparar ese piso cualquiera con el piso inmediato superior o el piso inmediato inferior. Tú tienes que hacer una doble comparación, ¿sí? Una doble comparación. Primero con el piso superior y luego con el piso inferior. Y si sobrepasas ese límite de 1.5 existiría esta irregularidad en altura, por lo tanto el valor de IA sería 0.9. ¿Listo? Bueno, esta es una irregularidad sencilla, ¿no? de hallar utilizando el ETABS. Ahora, las primeras irregularidades que habíamos visto, bueno, definitivamente es un poco complicado suponer o deducir que tenemos esta irregularidad desde un comienzo. Ahora, si tenemos un cambio brusco en área, por ejemplo, con una doble a triple altura, podrían suponerla inicialmente. ¿Sí? En el peor de los casos va a existir esta irregularidad y ustedes ya la han considerado y en el mejor de los casos simplemente no va a existir y se van a poner en un caso más óptimo. Esta irregularidad de masa o peso también, ¿no? la tienen que determinar luego de hacer el análisis y pidiéndole al programa la masa de cada nivel. Sin embargo, si ustedes ven, por ejemplo, que tienen pisos con 100 metros cuadrados y luego tienen pisos con 40 metros cuadrados, bueno, evidentemente podría existir esta irregularidad de masa o peso, ¿no? Porque hay un cambio brusco de área, por lo tanto también hay una reducción de peso brusco. Ok. Entonces pasamos a la siguiente irregularidad que es la irregularidad geométrica vertical. Y esta irregularidad geométrica vertical nos dice lo siguiente. Aquí les voy a copiar una imagen. Me dice que existe esta irregularidad geométrica vertical cuando, nuevamente, en cualquiera de las direcciones, la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente, ¿sí? Y nuevamente nos habla de un piso adyacente. Entonces aquí les he dibujado un eje, un eje de una estructura donde se ve claramente que hay una reducción, ¿no? Una reducción de área, por lo tanto también hay una reducción en planta. Y aquí le he colocado que en los primeros niveles tenemos un ancho B1, ¿sí? De planta y en los niveles superiores tenemos un ancho B2. Entonces lo que básicamente nos dice la norma es si B1 es mayor o igual a 1.3 veces B2 existe esta irregularidad y tendríamos que asignarle un valor de IA de 0.9. ¿Listo? Ahora, esta irregularidad ¿ustedes necesitan hacer el análisis estructural para hallarla? No, ¿no? Ustedes pueden deducirla simplemente viendo la arquitectura y su planteamiento estructural inicial. ya desde un comienzo ustedes pueden ver las elevaciones los ejes etcétera y se pueden dar cuenta si existe o no existe esta irregularidad. Aquí no se necesita ningún tipo de cálculo. Simplemente necesitan las dimensiones en planta de los distintos niveles. Bueno, pasamos a la siguiente irregularidad que es la irregularidad de la discontinuidad en los sistemas más resistentes. y te dice la norma que se califica como estructura irregular cuando en cual cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical. ¿Ok? Entonces aquí les voy a también les voy a colocar otra gráfica. Entonces la norma nos dice que primero lo primero lo que lo que tienes que cumplir es que este elemento resista más del 10% resista más del 10% de la fuerza cortante de ese nivel. Suponiendo que estamos verificando el nivel 1 lo primero que tenemos que verificar es que este elemento resista más del 10% de la fuerza cortante. Y segundo se tiene un desalineamiento vertical tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor al 25% de la correspondiente dimensión del elemento. Entonces a este elemento que tranquilamente podría ser una placa de concreto armado le hemos colocado una longitud L en los primeros niveles y en los últimos niveles tiene una reducción en su longitud. Ahora he colocado he trazado aquí unas líneas verticales ubicadas exactamente en los ejes centrales de cada placa y a esa distancia la he nombrado como D del nivel I entonces la norma te dice que cuando esta distancia es mayor o igual al 25% de L significa que existe esta irregularidad ahora algo importante aquí en los anteriores casos habíamos visto que se podía cumplir una condición u otra en este caso sí o sí tienen que cumplirse ambas condiciones si alguna de estas condiciones no se cumple ya no tienes esta irregularidad por ejemplo si este elemento resiste solo un 4% de la fuerza cortante por más desalineamiento que tenga ya no existiría esta irregularidad a ver aquí voy a silenciar a ver y finalmente la última irregularidad en altura que tenemos es la discontinuidad extrema de los sistemas resistentes nuevamente nos manda la tabla 10 y te dice que existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que resisten los elementos discontinuos según se describen en el ítem anterior bueno ya no lo vuelve a redactar supere el 25% de la fuerza cortante total entonces la única diferencia en este caso es que ahora tu elemento ya no resista solo el 10% sino resista al menos el 25% de la fuerza cortante de ese nivel si si tu elemento resiste más del 25% y aparte esta distancia de y es mayor al 25% de l tendrías esta irregularidad extrema listo que en este caso ya tendría un valor de 0.6 ahora una pregunta que siempre se suele hacer es ingeniero ¿qué pasa si mi estructura está tan mal que tiene todas las irregularidades bueno no no hay ningún problema no es que se tenga que multiplicar 0.9 por 0.6 por 0.75 no porque ahí ya nos va a salir un valor bajísimo ustedes se tienen que quedar con el menor valor de todos si por ejemplo en este caso el menor valor era 0.6 entonces su irregularidad en altura simplemente es 0.6 y te olvidas de las demás irregularidades ¿si? y te quedas con la más clima ahora hemos visto que la norma nos habla en el caso de irregularidades extremas que veamos la tabla 10 bueno entonces la vamos a ver vamos a la norma a la de 0.30 y vamos a buscar lo que nos dice en esta tablita número 10 que justo está aquí y la norma nos dice lo siguiente te dice esta tabla número 10 te habla de la categoría irregularidad de edificación y primero te habla de la categoría de la edificación de la zona y te dice que existen algunas restricciones a ver primero si ustedes se dan cuenta en las categorías de la edificación bueno tenemos las categorías A B y C ya habíamos comentado que la categoría C son edificaciones comunes como viviendas oficinas etc la categoría B son edificaciones que tienen un mayor tránsito de personas durante el día como centros comerciales cines etc y la categoría A ya son edificaciones esenciales que ante un evento sísmico tienen que continuar con sus funciones no pueden parar no es que hay un sismo y vayan a parar las operaciones en un hospital no se puede tienen que seguir funcionando entonces estas son las edificaciones esenciales entonces podemos ver que en la categoría C que son las edificaciones comunes por ejemplo en la zona 4 y 3 que son las zonas con mayor demanda sísmica te dice que no se permite ningún tipo de irregularidad extrema entonces esto muchas veces es obviado y no se tiene en cuenta simplemente detectan que tienen irregularidad extrema lo colocan en los planos y en la memoria de cálculo y listo pero eso está mal la norma te prohíbe que en estas zonas 4 y 3 que son las regiones pegadas a la costa no se permite ningún tipo de irregularidad extrema ¿qué ocurre si tengo una irregularidad extrema? bueno tenemos que darle las soluciones para al menos reducir a una irregularidad convencional por así decirlo entonces ¿qué tipo de soluciones existen? bueno existen muchos tipos de soluciones va a depender del caso en específico para la zona 2 solo te dice que no se permiten irregularidades extremas excepto en edificios de hasta dos pisos u ocho metros de altura y finalmente en la zona 1 no existe ningún tipo de restricción puedes tener ahí todas las irregularidades extremas que desees en la categoría B que son las edificaciones importantes lo mismo ¿no? solo que ahora te incluye zona 4 3 y 2 no se permiten irregularidades extremas para la zona 1 nuevamente no existe ningún tipo de restricción y para la zona para la categoría A la categoría A1 y A2 a ver aquí lo vamos a poner con amarillo te dice que en zona 4 3 y 2 ojo no se permite ningún tipo de irregularidad entonces aquí metemos a los hospitales a los colegios a las universidades y en teoría en ninguna de estas edificaciones debería existir ningún tipo de irregularidad entonces ahí ya un poco nos limita porque no podemos tener una arquitectura un poco compleja de esta manera no podemos tener irregularidades ningún tipo de irregularidad entonces ahí tenemos que ver soluciones por ejemplo podemos dividir este bloque en dos etc va a depender del tipo de irregularidad que presente pero hay que buscarle soluciones o en todo caso reformular el proyecto ya si no existe ninguna solución habrá que reformular el proyecto para cumplir con lo que nos dice la norma que no se permite ningún tipo de irregularidad y en la categoría uno reciente dice que no se permiten solo irregularidades extremas ¿listo? básicamente de eso nos habla la tabla diez nos limita ¿sí? que existan sobre todo irregularidades extremas en algunas zonas sísmicas y también va a depender eso de la categoría de la edificación ¿listo? bueno básicamente esas son las irregularidades en altura no sé si hasta aquí tendrán alguna consulta sino para pasar a las irregularidades en plan la distancia de irregularidad de discontinuidad ¿a qué hace referencia? a ver lo vamos a ver ahora no sé si tendrán alguna otra consulta a ver volvemos a esa irregularidad bueno por ejemplo aquí lo que habíamos visto es que teníamos una placa ¿sí? que es un elemento que tiene una longitud considerable que puede tener una longitud de digamos de tres metros en los primeros niveles a esa placa yo le voy a trazar a ver voy a colocarlo nuevamente aquí a esa placa yo le voy a trazar primero su eje central ¿sí? voy a trazar una línea justo por su eje central de forma vertical ¿sí? que es la línea que estoy señalando ahora y luego se reduce esta placa en una reducción de su sección y lo mismo trazo una línea vertical justo pasando por su eje central y ahora a esa distancia entre ejes la voy a llamar de y ¿listo? básicamente se refiere a eso ok entonces vamos a continuar ahora con las irregularidades en planta ¿sí? con las irregularidades en planta bueno vamos a empezar primero con la irregularidad más complicada que es la irregularidad torsional entonces ¿qué nos dice la norma? a ver aquí tenemos otra consulta en general en la irregularidad de resistencia ¿cómo calculamos el BN de los elementos verticales si todavía no está diseñado por parte muy buena consulta a ver ¿qué ocurre aquí? en esta irregularidad de resistencia bueno así como menciona su compañero nosotros la resistencia la vamos a determinar luego de haber hecho el análisis y el diseño entonces ¿cómo es posible que podamos detectar esta irregularidad antes o al menos hasta antes de terminar prácticamente todo el proyecto? bueno ahí lo que hay que hacer es suposiciones por ejemplo en el caso de columnas no sé si de repente ustedes ya han visto el tema de diseño con consideraciones sísmicas de columnas y de placas lo que normalmente va a pasar es que cuando ustedes hagan su diseño por corte y cuando hay en el espaciamiento final que le corresponde a sus columnas normalmente ese espaciamiento final yo les aseguro que al menos en edificaciones convencionales de 4, 6, 8 pisos va a ser un espaciamiento mayor a unos 12, 15 centímetros o incluso más incluso 20, 25 centímetros esto es lo que les va a salir para columnas en su diseño por corte convencional ¿sí? o sea es decir ustedes van a ir a la cortante última hacen su diseño por consideraciones sísmicas hayan su espaciamiento y les va a salir valores mayores a 15 15 o más años en la gran mayoría de casos pero ¿qué ocurre? la normativa tiene unos espaciamientos máximos límites ¿sí? que se dan en las zonas de confinamiento y normalmente esos espaciamientos máximos suelen estar entre 10 12,5 hasta 15 centímetros al final de cuenta ¿sí? lo que está mandando en el diseño en el tema del espaciamiento no es la cortante sino son las consideraciones mínimas de la norma normalmente en nuestro primer espaciamiento al menos en columnas ¿cuánto va a ser? 1 a 5 tanto a 10 ¿no es cierto? 6 a 10 8 a 10 etcétera entonces este espaciamiento de 10 al menos en la gran mayoría de elementos se va a cumplir ¿sí? al menos en un 80 90 incluso hasta el 100% eso sería en el caso de columnas en el caso de placas ocurre algo similar cuando ustedes hagan su diseño por consideraciones sísmicas de las placas este espaciamiento del acero horizontal ¿sí? su espaciamiento horizontal también ¿sí? van a tener valores de 15 20 25 centímetros y finalmente lo que manda aquí ¿sí? es el espaciamiento que los espaciamientos máximos que también nos da la norma para placas que también puede estar en el orden de 15 20 centímetros entonces ¿qué podemos hacer? ustedes de forma inicial vamos a hacer un ejemplo sencillo vamos a suponer que tenemos 10 columnas de 50 por 50 y 10 placas de 2 metros por 0.25 entonces en este caso lo que hay que hacer primero es hallar la resistencia a corte brindada por el concreto que sabemos que es 0.53 raíz de F' C de B por D ¿listo? si estuviéramos verificando en la dirección horizontal mi distancia D también tiene que estar en dirección horizontal ¿sí? eso también hay que prestarle mucha atención a qué valor le vamos a dar finalmente a D entonces todos estos valores dependen simplemente de la resistencia a la compresión del concreto que normalmente es 2.10 2.80 y de la geometría de la columna la hallan rápidamente y para el BS sabemos que el BS es AB por F' por D sobre S ¿no es cierto? donde AB va a ser la cantidad de ramales que le vamos a colocar en la columna bueno en una columna de 50 por 50 podríamos considerar hasta 3 ramales o quizás un poco más va a depender ya del diseño entonces podemos suponer que vamos a considerar 3 ramales el estribo bueno va a depender del que ustedes utilicen 8 milímetros 12 milímetros 3 octavos suponiendo 3 octavos el área es 0.71 por lo tanto el valor de AB que es el área del estribo básicamente o de la cantidad de ramales sería 71421 2.13 si no me equivoco a ver vamos a sacarlo sí 2.3 entonces este valor de AB sería 2.13 el FY sabemos que es 4200 el D es el mismo que hemos utilizado acá arriba y finalmente este espaciamiento es el que hemos supuesto y vamos a suponer que para las columnas le vamos a dar de frente 10 centímetros y para placas sí bueno lo mismo solo que con las fórmulas para la resistencia nominal a corte de las placas lo mismo el espaciamiento en placas le podrías considerar 20 centímetros y de esta forma con estas suposiciones iniciales que yo les aseguro que en la mayoría de casos va a terminar saliendo de esa forma y ustedes podrían hallar el valor del VN ¿sí? por ejemplo acá podemos hallar el VN de esta columnita ¿no? del VN de la columna y acá vamos a hallar el VN de la placa multiplicaríamos este valor por 10 multiplicaríamos este valor de las placas por 10 y luego lo sumamos y la sumatoria de estos VN sería el VN total de ese piso y luego de haber hecho todo eso recién comparamos con otro piso ahora ¿qué es lo en teoría sencillo de esta irregularidad? ¿qué ocurriría si tú tienes una edificación de 100 metros cuadrados en absolutamente todos tus niveles y no existen reducciones ni de columnas ni de placas al menos en los primeros niveles tu espaciamiento se va a mantener por lo tanto tu VN del piso 1 del piso 2 y de repente del piso 3 va a ser constante y tu VN del piso 4 y del piso 5 bueno suponiendo que ya en el piso 4 y piso 5 que son menos críticos utilices un espaciamiento inicial de 15 y de repente no sé en placas utilices 25 no lo sé va a disminuir ¿no es cierto? entonces volvemos a lo mismo en este caso vamos a comparar una cortante nominal alta con una cortante nominal baja no es posible que exista esta irregularidad ¿no es cierto? porque esta irregularidad solo va a ser posible como les comentaba en edificaciones donde en niveles superiores aumente el área entonces en ese caso al aumentar el área al aumentar elementos verticales que vamos a considerar si podría aumentar este VN y ahí recién podría existir esta irregularidad entonces básicamente si tenemos todos los pisos iguales con la misma cantidad de elementos verticales ¿podría existir esta irregularidad? no ¿no? entonces no necesitaríamos ni siquiera empezar a hacer esta verificación ¿no? no tendríamos que invertir el tiempo hallando la resistencia nominal a corte de cada elemento simplemente por lógica por criterio podemos determinar que es casi imposible que exista esta irregularidad ¿listo? no sé si quedó claro entonces ahora sí continuamos con las irregularidades en planta bueno vamos a empezar primero con la irregularidad torsional y esta irregularidad nos dice lo siguiente a ver aquí les voy a colocar una gráfica ok entonces tenemos he dibujado aquí una planta aquí la estructura original que es el rectángulo de color rojo y les estoy dibujando la estructura deformada luego de que ocurre el sismo en dirección horizontal o en dirección x más o menos vamos a suponer que tiene un poquito de torsión y se deforma de esta manera entonces primero vamos a ver qué nos dice la norma la norma nos dice lo siguiente que existe esta irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones el máximo desplazamiento relativo ok lo vamos a nombrar como desplazamiento relativo máximo de un entrepiso piso i en un extremo del edificio entonces aquí ya nos está hablando de extremos para el caso del sismo horizontal nosotros tenemos que fijarnos en el extremo derecho y en el extremo izquierdo ¿listo? entonces primero vamos a hablar solamente del extremo derecho para entender nos dice que cuando el desplazamiento máximo en un extremo en este caso en el extremo derecho en esa dirección incluyendo excentricidad accidental es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de ese entrepiso de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de CAR ¿listo? entonces aquí nos está hablando de un desplazamiento relativo máximo y de un desplazamiento relativo promedio ¿cómo tenemos estos valores? bueno como les decía primero vamos a fijarnos en el extremo derecho y vamos a fijarnos en este punto en el extremo derecho superior e inferior y vamos a hallar esa distancia horizontal ¿sí? comparándola con su deformada luego de que ocurra el sismo su desplazamiento máximo y a esa distancia ¿sí? la vamos a llamar desplazamiento relativo 1 a la de la parte de arriba y a la de la parte de abajo le damos a llamar desplazamiento relativo número 2 entonces para hallar el desplazamiento relativo máximo sólo tendríamos que hallar el valor máximo entre este desplazamiento relativo 1 y el desplazamiento relativo 2 y para hallar el desplazamiento relativo promedio bueno simplemente sería la suma dividida entre 2 ¿sí? no es cierto que es el promedio de estos desplazamientos relativos nada más ¿sí? y ahora hemos hablado ojo sólo del extremo derecho luego tenemos que hacer la comparativa con el extremo izquierdo ¿ok? pero bueno sigamos con el extremo derecho ¿qué más nos dice la norma? este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo desplazamiento ¿sí? sólo si este desplazamiento máximo relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11 ¿qué nos dice en la tabla 11? bueno en la tabla 11 nos habla de los distracciones límites ¿no? o los DRIPS en este caso el DRIPS hablando de estructuras de concreto armado sabemos que su valor es de .007 entonces en los niveles donde este desplazamiento máximo sea mayor ¿sí? esto lo podemos multiplicar ¿no? sea mayor a .0035 significaría que podemos verificar esta irregularidad en este caso se tienen que cumplir nuevamente las dos condiciones si una de las dos no se cumple no tenemos irregularidad si tuviéramos DRIPS menores a 0.0035 ¿qué significa? significa que nuestra estructura es muy rígida y si es muy rígida en teoría los desplazamientos van a ser muy pequeños entonces así comparemos un desplazamiento de un extremo con un desplazamiento de otro extremo y haya un porcentaje de variación siguen siendo desplazamientos pequeños entonces la norma te dice no hay problema desprecios ¿si? entonces por eso la norma primero te dice haz tu primer chequeo que sea mayor el DRIPS a 0.0035 y luego recién haz la comparativa del desplazamiento máximo con el desplazamiento relativo promedio ahora alguien me pudo preguntar ingeniero pero usted está comparando un desplazamiento relativo máximo del análisis elástico con el DRIPS eso no está bien ¿no? correcto nosotros para hacer esta comparativa recordemos que el DRIPS es la división de estos desplazamientos relativos ojo estamos hablando de relativos que ya lo hemos visto antes esto se tiene que dividir entre la altura de cada nivel ¿si? y aquí ya formamos un ángulo ¿no? un ángulo pequeñito o un DRIPS pero para poder compararlo con este valor que nos da la norma de .007 tenemos que multiplicarlo por 0.75 o 0.85R ¿y por qué puede ser 0.75 o 0.85R? va a ser 0.75 cuando tengamos una estructura regular y 0.85 cuando tengamos una estructura irregular ¿listo? entonces luego que hagamos toda esta multiplicación comparamos con este 0.035 si pasa el primer chequeo recién vamos al segundo chequeo y si está sobrepasando estos dos límites recién tendríamos esta irregularidad en planta que sería de 0.75 ¿listo? entonces de esta forma podríamos verificar si existe irregularidad torsional o no ahora la norma también nos habla de una irregularidad torsional extrema y nos dice que existe ser irregularidad torsional extrema cuando en cualquiera de las direcciones el máximo desplazamiento relativo de un entrepiso del edificio en esa dirección calculada incluyendo la extensidad accidental es mayor que ya no 1.3 sino 1.5 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de cada entonces si ahora sobrepasamos también este límite significa que tendríamos una irregularidad extrema y luego nos dice lo mismo que este criterio solo aplica cuando el desplazamiento máximo relativo sobrepasa el 50% del DRIF que nos permite la norma entonces nuevamente se tienen que cumplir ambas condiciones para que puede existir esta irregularidad extrema ok bueno ya hemos acabado con la irregularidad más complicada lo que queda ahora ya son las más sencillas no sé si hasta aquí tendrán alguna consulta adicional ok A ver, aquí tenemos una consulta. Si hay dos sistemas estructurales actuando de concreto a la moda en un eje y albañilería en otro, ¿se compara con la mitad de 007 o 005? A ver, esa es una muy buena consulta, ¿sí? Es un tema un poquito más avanzado. Normativamente, tú tendrías que verificar, vamos a suponer, ¿sí? Algo clásico. Que tengas en X un sistema de pórticos, y en Y tengas un sistema de albañilería. Una estructuración que es bastante común, ¿cierto? Según la norma, tú primero tendrías que ver solo tu sistema de pórticos y tendrías que comparar con tu 007. Y luego tendrías que hacer tu dirección Y totalmente independiente y comparar con un .005, ¿cierto? Si tú haces eso normativamente, lo pones en tu memoria de cálculo y te pasa, estaría ok. Pero existen investigaciones, porque esto aún está en investigación, existen bastantes papers, así, test, etcétera, donde se recomienda que cuando tengas un sistema mixto, por así llamarlo, con un sistema de pórticos, que es un sistema de concreto armado en una dirección, y un sistema de albañilería en otra dirección, consideres como máximo drift en ambas direcciones el menor. En este caso sería .005. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que tú en ambas direcciones tengas un drift menor a .005. ¿Por qué? Porque cuando, si por ejemplo en el sentido horizontal, tú lo has hecho con tus límites de .007, estos elementos están pegados también a los elementos verticales del bañilería. Entonces, cuando lleguen a estos límites, van a dañar. Los primeros elementos que van a fallar van a ser los elementos del bañilería. Entonces, por eso, sí, existen ya recomendaciones, que si nosotros consideramos este drift máximo de .005 en ambas direcciones, solo van a fallar estos elementos cuando realmente tengan que fallar, que es para lo que se ha diseñado. No van a fallar antes para lo que le hemos diseñado. Entonces, en teoría, sí o sí, nuestros drifts tendrían que ser ya menor a .005. Entonces, en el caso de verificar irregularidad, ¿con qué lo comparo? Bueno, utilizaríamos este mismo valor de .005 en ambas direcciones. Ahora, como les comento, esto normativamente no está. No es que en la norma te diga, no, considera el menor valor. En la norma te habla de diseños esmore resistentes de concreto armado, te habla de una norma de concreto armado que es la de 0.60, y te habla de otra normativa que es la normativa del bañilería. ¿No es cierto? Pero, bueno, simplemente es para que ustedes también lo puedan tener en cuenta. ¿Listo? Ok. Entonces, pasamos a la siguiente irregularidad, que es la irregularidad de esquinas entrantes. ¿Listo? Y esta irregularidad de esquinas entrantes, bueno, es fácil de detectar. ¿No? Y esta irregularidad ustedes la pueden detectar previo al análisis. A ver, vamos a ver qué nos dice. Usted dice que la estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes, cuyas dimensiones en ambas direcciones. Ok. Entonces, aquí, ojo con esto. Se tiene que cumplir esta condición en ambas direcciones a la vez. Si se cumple solo en una y no en otra, por más que sobrepase el límite por bastante, no existiría esta irregularidad. Tiene que existir en ambas direcciones. Y te dice que estas esquinas entrantes, cuando son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en plan. Bueno, ustedes imagínense que aquí tenemos una estructura rectangular. ¿Sí? Pero ahora le hemos colocado una esquina entrante, por así decirlo. A la longitud mayor le estoy colocando L1. A la longitud menor de la planta le estoy colocando B1. Y también estoy acotando estas dimensiones de la esquina entrante. ¿No? A esta longitud horizontal le he colocado L minúscula a la vertical B minúscula. Ahora, esta irregularidad muchas veces solo se entiende como si estuviera solamente en las esquinas. No. También puede darse en este caso. Como pueden ver aquí, no necesariamente tiene que estar en la esquina. Y bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo hemos acatado de la misma forma. Entonces, esta irregularidad existe cuando L1 es mayor o igual al 20% de L1 mayúscula. Y, ¿sí? Y B minúscula es mayor al 20% de B mayúscula. ¿Listo? Si se cumplen ambas condiciones, recién tendríamos esta irregularidad. ¿Listo? Bueno, y como ustedes se pueden dar cuenta, esta irregularidad se puede detectar y se puede determinar y establecer que existe previo al análisis. No necesitan hacer un análisis para saber si existe esta irregularidad o no. Ahora, la irregularidad torsional se podría suponer previo al análisis. Y va a depender, ¿no? Va a depender mucho también de la experiencia que ustedes tengan en los proyectos. Y más o menos la forma que ustedes tengan de detectar aproximadamente qué tan lejos va a estar la ubicación del centro de rigidez y el centro de masas. Un ejemplo sencillo. Ustedes imagínense que tenemos aquí un sistema porticado. ¿Sí? Primero voy a colocar un sistema porticado. Solo columnitas. Y en este caso, el centro de rigidez y el centro de masas estarían prácticamente en la misma ubicación. ¿Qué ocurre si yo coloco placas en la parte superior? ¿Sí? Y coloco placas en el extremo izquierdo. ¿Dónde creen que se va a ubicar mi centro de rigidez? Se va a ir hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Muy probablemente esté por aquí. Y mi centro de masas puede estar por aquí. Entonces, simplemente yo viendo esto, puedo deducir que es muy probable que tenga al menos irregularidad torsional. Quizás tenga extrema. Bueno, no lo sé. Pero al menos podría suponer desde un comienzo que tenga irregularidad torsional. ¿Por qué? Porque sé que va a existir una excentricidad tremenda. ¿Sí? En ambas direcciones. Ojo, no tengo la ubicación exacta ni del centro de rigidez ni del centro de masas. Eso se hace después del análisis. Pero puedo suponerlo, ¿no? Ya si ustedes ven un caso tan crítico, ¿sí? Entonces, podrían tener esta suposición. Ahora, lo recomendable evidentemente sería compensar, ¿no? Colocar placas en la parte inferior para compensar un poco. Y colocar placas en el extremo derecho también. Entonces, de esta forma tú también centras, ¿sí? Por así decirlo, el centro de rigidez. Lo ubicas más al medio y se acerca al centro de masas. Entonces, es más probable que no exista esta irregularidad. Y bueno, como les comentaba, en esquinas entrantes, esta la pueden detectar sin ningún tipo de análisis. Y si existiese, tendríamos una irregularidad en planta de 0.9. Si hay dos o más esquinas entrantes, se evalúa cada bando con la dimensión total correspondiente. O se suman las longitudes totales en una dirección y se compara con la dimensión total en la misma dirección. ¿Con ninguna esquina entrando existe una viga que conecte a ese trabajo? ¿Se considera como esquina entrante o no? Bueno, primero respondamos la segunda pregunta. Si existiese aquí una viga, ¿sí? Porque muchas veces se coloca ahí una viga, ya no existe esta irregularidad, ¿sí? Ya no se considera esto como una esquina entrante, se considera como un ducto. Bueno, luego la primera consulta. ¿Qué pasaría si existiría otra esquina entrante, por así decirlo, en el otro extremo? Ok, ahí también existe un poco de controversia, por así decirlo, porque muchas veces un ingeniero o otro ingeniero lo pueden interpretar de distinta manera. Yo, en esos casos, personalmente lo que prefiero hacer es sumarlos, ¿no? O sea, si por ejemplo acá tengo también un LI2, sumo estas dos longitudes, ¿sí? De forma horizontal, y bueno, de forma vertical lo mismo, ¿no? Y ya luego en ese caso recién hago la comparativa, ¿no? Entonces es un poco más crítico. Ahora, de repente, otra persona lo que hace es utilizar la sección más grande, ¿no? La abertura más grande del esquina. De repente aquí este L1 es 5 metros y aquí es 2 metros, entonces se queda con este valor. Bueno, también es válido, ¿no? Es un poco ahí también un poco sentido de interpretación. ¿Listo? Ok, continuamos entonces. Entonces, y ahora ya casi ya para terminar, pasamos a la irregularidad de discontinuidad de TIAFRAC. Entonces aquí también les voy a poner unos gráficos. gráficos. Vamos a producir esto. Ok, entonces, ¿qué nos dice esta irregularidad? Te dice que la estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en la rigidez, incluyendo aberturas. Ok, entonces, si aquí existía esta viga y esto se considera un ducto o una abertura, ya tendríamos que pasar a verificar este tipo de irregularidad de discontinuidad de diafragma en ese caso. Entonces te dice que cuando incluye aberturas mayores al 50% del área bruta del diafragma. ¿Cómo entendemos eso? Nuevamente tenemos una planta que tiene una sección de B por L y tenemos un ducto. Vamos a hallar el área 1, que va a ser B por L, y vamos a hallar el área 2, que es el área de este ducto. Y vamos a comparar, primero, si es que esta área 2 es mayor al 50% del área 1. ¿Listo? Si cumple esta condición, tenemos irregularidad. ¿Qué más nos dice? También, entonces acá es un O, ¿sí? O, una u otra. Existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones del análisis, se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que el 25% del área neta de la sección transversal, total de la misma dirección calculada con las dimensiones totales en plantas, o a qué se refiere. Bueno, lo que hacemos simplemente, por ejemplo, aquí es hacer un corte, ¿sí? Estoy haciendo un corte justo en la ubicación del ducto. Lo estoy llamando corte A, ¿ok? Y este corte A lo estoy representando aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy representando vigas peraltadas, milosita, tengo mi ducto aquí, vigas peraltadas y milosita. Y voy a hallar el área neta de lo que estoy viendo, ¿sí? El área neta lo voy a llamar área neta 1. Y luego voy a suponer que no tengo ducto, ¿sí? Como si estuviera lleno ese ducto. Entonces, en este caso tendría también esta losa y esta viga peraltada, ¿no es cierto? Y también voy a hallar el área de todo, bueno, el área de todas estas secciones, y voy a tener un área total. Entonces, si esta área neta es menor que el 25% de esta área total, en ese caso también existiría esta irregularidad. Entonces, aquí podría darse o un caso u otro caso, ¿sí? Cualquiera de los dos que se presente o exista, significa que tendríamos irregularidad en planta y utilizaríamos un valor de 0.85. Ingeniero, ¿hay irregularidad cuando cambias de una losa aligerada a una losa rígida? No, 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 no. O sea, al menos en planta no. En pisos, no sé, podría ser, pero complicado, ¿no? Porque al final esas losas no van a cambiar demasiado la rígida lateral de cada piso, ¿no? En esto no lo creo. O sea, al menos en temas de losas, difícil. Más que todo, temas de irregularidades, fíjense en elementos verticales, ¿no? Como columnas y planas. Entonces, una consulta, ¿cuál debe ser la distancia máxima entre el centro de masas y el centro de rigidez? Bueno, esa también es una buena consulta y la respuesta es que depende. ¿Sí? Y depende mucho del proyecto que estén realizando. Puede ser un proyecto pequeño o puede ser un proyecto grande. Entonces, ese proyecto pequeño puede tener, no lo sé, dimensiones de 8 por 10. Entonces, ustedes imagínense que en este proyecto pequeñito existe una excentricidad de 3 metros. Es demasiado, ¿no? Entonces, en este caso, no sé, yo estimo que podría ser 50 centímetros, un metro máximo. Pero ahora ustedes imagínense otro proyecto que tengan 60 metros de longitud y 40 metros de longitud. Bueno, en estos proyectos podría ser 2 metros, no lo sé. O sea, podría ser un 5 por ciento, yo creo que ya exagerando hasta 7 por ciento, ¿no? O sea, lo ideal es que sea entre 1 a 3 por ciento como máximo, ¿no? Entonces, en este proyecto podría ser, no sé, 2 metros. Podría considerar hasta 2 metros, 3 metros de la ubicación del centro de rigidez y del centro de masas. Ahora, bueno, es que depende de muchas cosas. ¿Sí? Depende de muchas cosas. Depende incluso de la ubicación de los elementos rígidos, donde exactamente los coloques. ¿Sí? Pero, bueno, al final de cuentas, ubicar el centro de rigidez lo más cercano al centro de masas ya te da un indicador que es muy poco probable que existe irregularidad torsional. ¿Sí? Pero, sin embargo, a pesar de que esté cerca, podría haber, y eso sobre todo se da en estructuras irregulares, como estructuras en L, en T, etc. Por más que ubiques tu centro de rigidez cercano al centro de masas, es posible que existe esta irregularidad torsional. ¿Sí? Pero, bueno, o sea, un valor no existe, ¿sí? O sea, ahorita estoy dando ahorita valores, sí, a grosso modo, ¿no? Pero más o menos yo estimo eso, que máximo podría ser un 5, 7, 8%. ¿Sí? En lo posible, en lo posible, traten de siempre centrarlo, ¿no? De tener una estructura lo más simétrica posible. A ver, aquí tenemos otra consulta. Ingeniero, si la esquina entrante está en varios pisos, pero no en todos, digamos, está en 7 pisos, de 10, ¿se considera irregularidad? No, es una buena consulta, sí se consideraría, ¿no? A ver, tú podrías considerar, quizás, es que sería complicado, ¿no? Crear un R para 7 niveles y otro R para los 3 niveles superiores. No tendría mucho sentido, ¿no? En ese caso tendrías que ponerte en el peor de los casos y considerar y generalizar esa irregularidad en todos los niveles, ¿no? Ok, entonces pasamos, ahora sí, a la última irregularidad, que es la de los sistemas no paralelos. ¿Y qué nos dice esta irregularidad? Bueno, también lo vamos a entender con otro gráfico. Y esta irregularidad nos dice lo siguiente. Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores a 30 grados. Bueno, aquí les estoy dibujando un eje inclinado, ¿sí? Entonces aquí lo estoy señalando ese eje inclinado. Y la primera condición que tiene que cumplirse es que el ángulo que forme con la vertical o con la horizontal sea mayor de 30 grados. Primera condición. Y segunda condición, cuando los elementos paralelos resisten, bueno, ni cuando los elementos no paralelos resisten menos del 10% que la fuerza cortante. Entonces, si este pórtico, este eje o este muro resiste más del 10% de la fuerza cortante en cualquiera de estos dos casos y tiene un ángulo mayor a 30 grados, existiría esta irregularidad. ¿Listo? Entonces, esa sería la parte teórica de las irregularidades en altura y en plan. A ver, antes de pasar a la aplicación, ¿tendrán alguna consulta, alguna duda? ¿No? A ver, ¿la clase podrá volver a verla? Me parece que sí. No estoy seguro, pero me parece que sí. No estoy seguro. Creo que sí. Me parece que se encuentra en la... O sea, la pueden encontrar luego en la página de Facebook de GESPONDIAL. Ok. Entonces vamos a pasar a la parte aplicativa. ¿Sí? A ver, ¿también existe irregularidad cuando el piso inferior difiere una altura? A ver, no entiendo. ¿Es decir que el piso inferior tiene unos 10 centímetros menos que el segundo nivel? Ok. No. O sea, si son 10 centímetros, definitivamente no, ¿no? Pero, ok, es una buena consulta. Porque, ¿qué ocurriría, sí? Si ustedes tienen, digamos, tres niveles, ¿no? Y un nivel tiene dos metros de altura, el siguiente nivel, por X motivos, tiene seis metros de altura, y el último nivel tiene solo dos metros y medio de altura. ¿Listo? Entonces, definitivamente la rigidez lateral de este piso va a ser mayor. Entonces, en este caso, también podría presentarse esta irregularidad, ¿no? De resistencia o de rigidez. Más que todo de rigidez, ¿no? ¿Por qué? Porque la rigidez va a aumentar. ¿Sí? Que normalmente no ocurre, ¿no? Normalmente la rigidez empieza a disminuir mientras subes de niveles. ¿Listo? Ok. La conversación de grabación se compartirá en el grupo de webinar mañana. Ok. Perfecto. Buenas noches. ¿Qué sucedería si tengo más de una regularidad en planta? Ok. Buena pregunta. Bueno, como les comentaba, si existen varias irregularidades, se quedan con el caso más crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tienen aquí irregularidad torsional, digamos. ¿Sí? Que tienen una irregularidad de 0.75. Esquinas entrantes, 0.9. Discontinuidad de diafragma, 0.85. Y sistemas no paralelos, 0.9. Entonces, lo único que ustedes ven es cuál es el menor valor, 0.75. Y de frente determinan que su irregularidad en planta es 0.75. ¿Listo? Nada más. Así es. Ahora, otra cosa. ¿Qué ocurre si tengo irregularidad en una dirección y no en la otra? Bueno, la norma también aquí te dice lo siguiente. Parece que eso está aquí. Ok. A ver, leamos lo que dice aquí. Si al aplicar las tablas 8 y 9, que son las que hemos visto, se obtuvieran valores distintos de los factores IA, O y P para las dos direcciones. Ok. O sea, imagínate que tienes en IA, en X, o sea, una irregularidad en altura en X y en Y no. ¿Sí? Es decir, tienes valores distintos para las dos direcciones. Se toma para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes verifican todo, ¿no? Y tienen una irregularidad en planta en X de 0.9. Está muy, muy grueso este... Ahora sí, ahora sí. Por ejemplo, si ustedes tienen una irregularidad en altura en X de 0.75, una irregularidad en planta en X de 0.9, y irregularidad en altura en Y no tienen, y en planta tampoco en Y no tienen, entonces la norma te dice, generaliza. ¿Sí? De forma general, tu irregularidad en altura del proyecto va a ser 0.75 en ambas direcciones, y tu irregularidad en planta sería 0.9. ¿Sí? Esto se generalizaría para ambas direcciones. ¿Listo? Ok, acá tenemos otra consulta. En la tabla 7 nos indica que los coeficientes de reducción no se aplican a estructuras tipo péndulo, por ejemplo, un tanque elevado. ¿Qué coeficientes de reducción usamos? Bueno, ese ya es otro tema. En temas de tanque elevado, que ya es un sistema de tipo péndulo, me parece que la norma, no estoy seguro ahora, te recomiendo un R, ¿no? Si no, bueno, podrías utilizar un R conservador, ¿no? Como considerarlo quizás como un sistema de pórticos, claro, utilizarse uno de las 3.50. ¿Listo? 4.5, ok, perfecto. Ok, chicos. Entonces vamos a pasar a la parte aplicativa. Este Excel se les va a brindar. Y, bueno, básicamente lo que les voy a enseñar es a utilizarlo. ¿Sí? Entonces ya luego ustedes pueden revisarlo, mejorarlo, cambiarle el formato, darle un formato tipo para memoria de cálculo, etc. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema que ustedes lo modifiquen. Bueno, si en algún momento pueden dar créditos, perfecto, no hay problema. Ok, entonces, vamos a ver, primero vamos a ver lo que nos dice en la pestañita de paso a paso. Solo hay que hacer caso a lo que dice. ¿Listo? Y la hoja de cálculo va a ser el resto. Lo primero que nos pide son los desplazamientos de los puntos ABCD. Y primero te pide solo importar DINXX. ¿Qué es DINXX? Bueno, para mí, y para el modelo que hemos considerado, DINXX es la carga del sismo dinámico en la dirección X. Y DINXXX es el sismo dinámico en la dirección Y. ¿Listo? Entonces vamos a exportar, bueno, vamos a importar, perdón, estos dos resultados. ¿Listo? Primero DINXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¿Para qué irregularidad creen que va a utilizarse? Va a utilizarse para la irregularidad torsional, porque se acuerdan que esta irregularidad torsional nos hablaba primero del extremo derecho, dos puntos, el desplazamiento relativo de estos extremos, y luego del extremo izquierdo. Entonces nosotros de frente le vamos a pedir el programa el desplazamiento relativo de esos cuatro puntos. Entonces para eso, ¿sí? Para eso, a ver, ¿dónde está esto? Entro a mi modelo computacional, y bueno, aquí podría ser un poco complicado escoger esos cuatro puntos, ¿sí? No hay problema. Por ejemplo, en este caso yo voy a escoger estos puntos. Y algo importante es activar aquí, ¿sí? A ver, voy a desactivarlo primero para que ustedes lo vean. Activar los Joint Labels. Y para activar eso, nos vamos a ir al Check, a esta opción, que es la opción de Set Display Options. Le voy a dar clic, me voy donde dice Object Assignments, y voy a activar la opción de Joint Assignments. ¿Listo? Activo la opción de Labels, y le doy a aplicar. Me para en esta ventanita, perdón, y la aplico. ¿Listo? ¿Y qué ha aparecido? Han aparecido los Labels, ¿sí? O los nombres que le dan a los puntos del programa. Entonces, por ejemplo, a esta columna del extremo, a este punto de esta esquina, le ha dado el Label número 5. Entonces, me voy a acordar de esos valores. 5, de esta esquina es 20, de esta es la 6, y de esta es la 21. ¿Sí? Entonces, acordémonos de 5, 20, 6 y 21. ¿Listo? Entonces, voy a señalar esos puntos, pero, ojo con esto. ¿Sí? Para esto, tengo que tener activado la opción de All Stories, que se encuentra en la parte inferior derecha. Entonces, activo esta opción de All Stories, es decir, todo lo que yo haga, se va a replicar en todos los pisos. ¿Sí? Entonces, selecciono esta esquina, esta esquina, esta esquina y esta esquina, ¿no? O bueno, o esos 4 puntos en todos los niveles. ¿Cómo verifico que he seleccionado de forma correcta? En la parte inferior te dice que has seleccionado 20 nodos. ¿Sí? Como tenemos 4 puntos y en cada nodo tenemos 4 niveles y un punto adicional de la base, es decir, 5 puntos por nodo, 5 por 4, 20. Entonces, estamos bien. Luego me voy al menú Display, Show Tables. Me voy a ir a Análisis, Resultados, Desplazamientos y Join Displacement. Tal cual me dice en el Excel, ¿no? Displacement, Join Displacement. Y luego te dice, selecciona solo DINXX máximo y solo vas a copiar hasta UZ. A ver, para entenderlo mejor. Primero le voy a dar OK. Luego, voy a filtrar, ¿sí? Mi combinación del sismo dinámico en X máximo. Y voy a copiar todos los valores desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, pero solo hasta UZ. ¿Sí? Le voy a dar Copiar. Me voy a ir a mi Excel. Ahora me voy a ir a la pestaña de Datos ETABS. ¿Sí? Me voy a ir hacia el extremo izquierdo donde dice Desplazamientos, puntos, ABCD, solo importar DINX. Voy a ubicarme donde está esta celda de color amarillo. Le doy Control-V y le voy a dar Pegar Valores Numéricos. ¿Sí? Para que esta celda siempre esté activada y nunca olvidarme que tengo que pegar a partir de ese punto. Y se han pegado, ¿sí? Se han pegado los desplazamientos, ¿sí? De esos cuatro puntos, que son mi punto 5, 6, 20 y 21, como ustedes pueden ver, en todos los niveles. ¿Listo? Lo mismo que he hecho para X, lo voy a hacer para Y. Ahora filtro DIN YY, que son los desplazamientos relativos con el sismo dinámico en la dirección vertical. Copio desde el Story 4 hasta el UZ, a la parte final. Clic derecho Copy. Me ubico aquí. Control-V. Pegar Valores. Y ya copié los desplazamientos. ¿Sí? Los desplazamientos de esos puntos. ¿Listo? Entonces, a ver, continúo. Sigo con el paso a paso. Ahora me dice, vamos a hallar el centro de masa. ¿Listo? Vamos a hallar los, perdón, los desplazamientos del centro de masa. ¿Para qué nos servía esto? Recuerdan que en la regularidad de rigidez nos hablaba del desplazamiento relativo del centro de masas. ¿No es cierto? Entonces, vamos a pedirle al programa que me bote esos resultados. Para eso, te dice, entra a Show Tables, selecciona DIN X y DIN Y y copias y pegas. ¿Sí? Hasta RZ. Y eso lo ubicamos en Displacement, Diafragma, Centro de Masa. Bueno, desplazamientos del centro de masa. Entonces, para eso, en el ETABS, nuevamente voy a Show Tables, desactivo ya esta opción que ya no voy a utilizar y busco Diafragma, ¿sí? El desplazamiento del diafragma del centro de masa. ¿Listo? Activo esa opción, le doy OK y ahora filtro DIN X máximo y DIN Y máximo. Y voy a copiar los valores desde Story 4 hasta RZ. Le doy Copiar, me voy a mi segunda ventana que es Datos ETABS, me ubico aquí donde dice Desplazamiento centro de masa en la celda de color amarillo, Control-V, Y listo. Ya he pegado los desplazamientos, ¿sí? Del centro de masa de cada nivel. ¿Listo? Continúo. Ahora me habla de el importar la masa en X y la masa en Y. ¿Para qué vamos a importar la masa? Obviamente, para la regularidad de masa o peso. Para eso, ¿sí? Entramos a, nuevamente a la tablita, Show Tables, Me voy donde dice Structure Results, donde dice Centro de masa y Rigidez, OK, y me sale esta ventanita. Y aquí están los valores de las masas, ¿sí? Las masas de cada nivel en ambas direcciones. Solo copio desde el piso 1 hasta la masa en Y, la última celda, clic derecho, copiar, me voy a mi Excel, me voy a Datos Setups, me voy a esta celda de color amarillo y Control-V. ¿Listo? Ya importé las masas de cada nivel. Y finalmente te pide los Story Forces, es decir, la cortante de cada nivel. ¿Para qué vamos a utilizarla? Para la regularidad de rigidez, ¿no es cierto? Entonces, para eso, me voy a mi programa, nuevamente entro a las tablitas, pero ahora voy donde dice, bueno, nuevamente donde dice Structure Results, y voy donde dice Story Forces. Le doy OK, voy a seleccionar DINXX, DINYY, pero solo voy a activar la locación o la ubicación de bottom, ¿sí? En la parte inferior. Ahora vamos a ver si eso dice aquí. Sí, está bien, ¿no? El bottom de DINX y DINY de todos los niveles. Selecciono hasta VY, CTRL-C, o si no, clic derecho, COPY, CTRL-V. ¿Listo? Y de esta forma, sí, estos son los únicos valores que vamos a importar del programa. ¿Listo? No sé si hasta aquí tendrán alguna consulta. ¡Gracias! 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 A ver, aquí tenemos una consulta. Ingeniero, una pregunta. No sé si está dentro del tema, pero es sobre temas sobre la redundancia estructural. Es muy importante saber de ella qué criterios abarca. Ok, a ver, la norma nos habla acerca de la redundancia de cierta forma. ¿Sí? No sé si te refieres tú a eso o a otro aspecto, ¿no? Que es un poco más teórico. Pero, sobre la redundancia, eso lo podemos encontrar casi al final. A ver, voy a revisarlo. De la norma, aquí está, redundancia. Que la norma nos dice lo siguiente, cuando sobre un solo elemento de la estructura, puede ser columno, placa, muro o pórtico, actúa una fuerza de 30% o más de la fuerza cortante horizontal en cualquier entrepiso, dicho elemento se diseña para el 125% de dicha fuerza. ¿A qué se refiere la norma con eso? O sea, pongámonos en un caso extremo que tú tengas tu estructura y solo tengas dos placas horizontales. ¿Sí? Gigantes. Y nos vamos a poner valores así grandes. No vamos a suponer que esta placa se lleve el 45% de la cortante y esta placa también se lleva el 45% de la cortante. Y en el resto de columnas ya se llevan el resto que es el 10%. ¿Qué significa? Significa que esta placa ya se está llevando más del 30% de la fuerza cortante. Entonces, si en esta placa tu carga axial te salía 100 toneladas, tu cortante te salía 50 toneladas y tu momento en X y en Y vamos a poner porque te dice la norma es multiplica estos valores por 1.25 y recién haz tu diseño con eso. En este caso sería 125 aquí sería no sé esto seguro 57.5 y aquí sería 25 toneladas tonelada metro tonelada tonelada ¿no? Entonces tú tendrías que ver la forma que en tu hoja de cálculo puedas multiplicar tus valores o si no hacerlo aparte por 1.25 y obviamente el diseño va a ser más crítico para estos elementos. En un setup sale que hay dinx máximo y diny mínimo ¿a qué se debe eso? A ver, no sé, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, va, 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 no, 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 tenemos dinx y diny máximo dinx y diny máximo la única diferencia entre el dinx máximo y el dinx mínimo es el signo ¿no? Porque el programa está considerando el signo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda ¿no? O sea, prácticamente son los mismos valores solo que con el signo cambiado ¿no? Entonces por eso solo consideramos el máximo o podrías considerar solo el mínimo igual las comparativas van a ser las mismas ¿no? Ok, entonces ahora sí continuamos ya que ya hemos este importado los únicos valores que vamos a utilizar del ETABS pero seguimos con la siguiente pestaña que se llama modificar y en esta pestaña de modificar hay que modificar todo lo que esté de color plomo primero en x tu estructura es regular o irregular en este caso es supuesto que es irregular ¿no es cierto? por lo tanto mi rx yo le he supuesto que es 6 y le he considerado una regularidad en planta de esquinas entrantes de .9 entonces es mi suposición inicial bueno en planta si se puede verificar y está ustedes también lo pueden verificar aquí que estas distancias en x y en y son mayores a ese 20% ¿no? entonces tendríamos esa irregularidad y en y también sería una estructura irregular con un valor de con un r de 6 por .9 que sería 5.4 luego aquí te pide que menciones el nombre de los niveles como tú lo has creado en tu programa no siempre va a ser este nombre ¿cómo vemos esos valores? clic derecho modify reads modify show story data y aquí ves ¿no? por ejemplo aquí yo tengo story 1 2 3 y 4 y mis alturas son 35 3 3 3 copio o escribo esos valores aquí mi piso 1 tiene la altura 3.5 mi piso 2.3 piso 3.3 piso 4.3 ¿listo? entonces esta hoja de cálculo está como máximo hasta para 10 niveles si ustedes quieren considerar esto para más niveles hay que hacer algunas modificaciones ¿no? entonces ahí ustedes tienen que relacionarse un poco más con la hoja pero bueno hasta 10 niveles al menos funciona tranquilamente ahora si solo hemos utilizado 4 pisos el resto lo dejas con un valor de n o un valor cualquiera ¿sí? colocas las alturas también te pide el nombre del sismo nuevamente no todos van a crear el sismo dinámico con ese nombre yo aquí tengo mi sismo dinámico creado como dinxx ¿listo? y dinyy de repente alguien le pone sdx sdy o sismo dinámico en x etc ¿no? el nombre con el que tú lo tengas en el tabs lo colocas y lo escribes aquí tal cual ¿sí? y le aumentas el máximo ¿sí? le aumentas el máximo porque estamos viendo valores máximos y los puntos ¿sí? finalmente los puntos labels que no sé si se acuerdan que hemos considerado al inicio hemos considerado que este es el punto 5 el punto 20 me parece que este es el punto 6 y el punto 21 a ver verifiquemos ¿sí? aquí tenemos 5 20 6 y 21 entonces vamos a colocarle ahí el valor del número 6 5 20 6 y 21 ¿no? y cada número tiene ojo su letra ¿sí? este es el punto A siempre este para mí siempre va a ser mi punto B este siempre va a ser mi punto C y este siempre va a ser mi punto D ¿listo? entonces hay que detectar qué labels tiene cada uno en cálculos en cálculos no tocar literal no toquen ¿sí? nada de esto se tiene que tocar simplemente acá ustedes pueden ver lo que está haciendo ¿sí? lo que está haciendo la hoja de cálculo si ustedes más o menos lo revisan se van a dar cuenta que aquí copio el nombre de los niveles las alturas el R si es irregular lo va a multiplicar por 0.85 los desplazamientos de los cuatro puntos que he hallado el desplazamiento del centro de masas y ya empieza a hacer algunos cálculos desplazamiento relativo del centro de masas entonces aquí empieza a hacer restas ¿no? restas del desplazamiento de un nivel con otro aquí coloca la cortante la masa de cada piso y aquí las derivas relativas ¿por qué? porque nosotros habíamos importado desplazamientos ¿no? de esos puntos ahora aquí va a hallar los desplazamientos relativos y los va a multiplicar por 0.75 y R ¿sí? para poder comparar con el drift también aquí obtenemos la deriva máxima y la deriva promedio ¿listo? de cada extremo ¿por qué? porque se acuerdan que en la torsional veíamos extremo derecho e izquierdo bueno, eso hace aquí y finalmente obtiene el valor del 50% del desplazamiento permisible que se acuerdan que era 0.0035 para estructuras de concreto armado ¿no? del 50% de 0007 ingeniero ¿y por qué aquí tiene otros valores? bueno a ver aquí vamos a colocarlo la fórmula era la siguiente ¿no? 0.75 o 0.85R multiplicado por el desplazamiento máximo dividido entre la altura y esto tiene que ser mayor o igual a 0.0035 bueno lo único que he hecho para comparar esto es pasar el H al otro lado es decir he multiplicado 0.0035 por H y esos resultados son los que se obtienen aquí ¿sí? entonces al final estoy comparando esto de la parte superior con la multiplicación de 0.0035 y H ¿sí? si ustedes pasan el H como dividiendo no hay ningún problema ¿sí? no hay ningún problema igual pueden usar esa comparativa bueno así como lo hago en la dirección horizontal lo hago en la dirección vertical ¿listo? y ya ahora sí paso a lo que lo que aplica la hoja de sal primero por ejemplo viendo la irregularidad de rigidez lo que hace el Excel es colocarme aquí ya los valores de la rigidez de cada nivel hace la comparativa con el nivel superior y hace la comparativa con los tres niveles superiores ¿sí? en este caso ¿por qué acá solo hay un valor? porque el piso 1 es el único que tiene tres pisos superiores el piso 2 solo tiene dos entonces ya no con cien no se considera ¿no? y luego detecta si estos valores son menores a los límites de 0.07 08 y en ese caso te dice que existe irregularidad o no por ejemplo aquí le voy a poner .5 ya me detecta que sí tengo irregularidad aquí por lo tanto de frente me dice ojo si tienes una irregularidad en altura ¿listo? no es el caso hace esta comparativa en X y en Y luego en la irregularidad de resistencia bueno aquí le he puesto unos números ¿sí? números iguales porque en este caso mi edificación tiene pisos similares ¿no? no se reduce ni aumente el área entonces si ustedes quieren obtener estos valores de BN ¿sí? o unos valores iniciales ustedes pueden seguir avanzando en las pestañitas y van a irse a la parte donde dice irregularidad 1.2 y 1.4 irregularidad de resistencia entonces aquí les he colocado para que ustedes coloquen por piso digamos piso 1 puede ser distinto al piso 2 y 3 puede ser distinto al piso 4 ustedes aquí coloquen hasta 10 tipos de columnas la cantidad de veces que se repite las dimensiones el peralte efectivo el espaciamiento inicial que están suponiendo que puede ser tranquilamente 10 centímetros en columnas y 20 en placas el estribo que se utiliza y la cantidad de ramales el programa les va a hallar el valor de BC de BS la sumatoria por piso y les va a dar aquí bueno esta hoja de cálculo les va a dar aquí el resultado de la cortante nominal total ¿sí? esto solo es en caso si tienen pisos que aumentan o se reducen en plan ¿sí? nuevamente recomendación si ustedes tienen pisos similares no tendría sentido hacer estos cálculos ¿listo? ok entonces volvemos volvemos donde esté regularidades en altura entonces luego aquí ¿sí? luego aquí ustedes pueden copiar esos valores ¿sí? obtenieron un resultado y le dan control C control B y lo van copiando y pegando manualmente donde corresponde en cada nivel en la dirección horizontal y vertical y lo mismo ¿no? el programa hace la comparativa y te detecta si tienes irregularidad o no en cambio en caso hubiera ese cambio brusco luego pasamos a las irregularidades extremas que bueno es lo mismo solo que con valores más críticos ¿sí? irregularidades extremas de rigidez de resistencia hacen las mismas comparativas solo que con esos valores más críticos si no tuviéramos nos dice que tiene un valor de 1 y luego compara la irregularidad de masa o peso entonces aquí lo único que hace es copiar esos valores comparar con el piso superior comparar con el piso inferior y ver si existe esa irregularidad ¿sí? por ejemplo aquí le vamos a poner no sé 5 entonces ya te detecta que si existe esta irregularidad de masa o peso ¿listo? en planta para la irregularidad torsional lo que hace es colocarme la deriva máxima del extremo derecho del extremo izquierdo el promedio del extremo derecho del extremo izquierdo ese 50% del desplazamiento promisible multiplicado por h hace mi comparativa bueno primero la primera comparativa es si el desplazamiento máximo es mayor al 50% del desplazamiento máximo del drift que nos da la norma y ustedes pueden ver aquí que en todos los casos estoy sobrepasando ese .0035 primera condición que se cumple segunda condición comparar si el desplazamiento máximo es mayor a 1.3 veces el promedio en este caso en ninguna situación sobrepaso ese nivel como no se cumplen las dos condiciones no tengo esa irregularidad ¿sí? si existiese aquí un cambio brusco no sé lo voy a poner .001 te detecta esa irregularidad entonces ya es irregular tu estructura ¿listo? lo mismo hace para X y para Y ojo todo esto ya son los resultados si no tienen que modificar nada de esto y luego hace lo mismo para la irregularidad torsional extrema ¿no? entonces todo esto ustedes ya lo pueden poner en un mejor formato o ir copiando y pegando esas tablas en una memoria de cálculo ¿listo? y luego tenemos unas irregularidades adicionales para hacer de forma manual por ejemplo la irregularidad de resistencia que ya les he nombrado la irregularidad geométrica vertical que es para que ustedes de forma manual escojan un eje y vayan colocando digamos acá esas dimensiones en planta de BI ¿sí? y aquí hace la comparativa si es mayor o menor a 1.3 veces al piso superior o inferior tanto en X como en Y ¿no? entonces aquí simplemente hay que colocar esas dimensiones ¿sí? de en planta de los ejes ¿listo? luego también tienen la de discontinuidad de sistemas resistentes donde lo mismo ¿no? ustedes aquí detectan el elemento o los elementos que tienen ese cambio de eje ese cambio o sea reducción de la geometría por lo tanto a ver aquí tengo que ocultar esto voy a ocultar listo ya está entonces acá ustedes tienen que colocar primero el porcentaje de cortante que se lleva ¿sí? porque recuerdan que tienen que resistir más del 10% si resiste menos del 10% ya no existe irregularidad ¿listo? segundo colocan este BI que sería la longitud mayor de la placa el B1 minúsculo que sería la longitud menor ahí colocan también el valor de SDI ¿sí? porque esto no siempre va a ser igual porque esta reducción puede estar en la mitad o en un extremo etcétera y ya hace la comparativa ¿no? primero con el 25% te dice y acá finalmente te dice si es irregular o no por ejemplo en este ejemplo ustedes se dan cuenta que el DI sí es mayor al 25% de B1 pero la cortante es menor al 10% entonces no existe irregularidad si yo acá le pongo 15% ahí sí se cumplen ambas condiciones y sí existiría esta irregularidad ¿listo? luego en esquinas entrantes lo mismo ¿no? ustedes pueden hacerlo por piso o el piso más crítico colocan las dimensiones de L1 B1 mayúscula L1 B1 minúscula el programa bueno la hoja de cálculo hace la comparativa y te dice si es irregular o no y luego tenemos la irregularidad de discontinuidad de diafragma también ¿no? prácticamente hay que llenar datos colocar en la dirección X el área 1 que sería el área total el área 2 que sería el área del diafragma y te va a hallar aquí el porcentaje de variación te dice si es irregular o también puedes hacer la comparativa con el área neta 1 que sería haciendo una sección hallando el área y considerando el ducto y el área total que sería sin considerar ese ducto colocan esos valores aquí también hace la comparativa y te dice si es irregular o no en cualquier dirección finalmente la de sistemas no paralelos ustedes aquí colocan el ángulo en X o en Y el porcentaje de cortante que se lleva el pórtico lo mismo aquí ¿no? se tienen que cumplir ambas condiciones si ustedes por ejemplo aquí tienen 5% no existiría irregularidad si ustedes colocan aquí 11 si existiría ¿no es cierto? entonces se tienen que cumplir ambas condiciones para que exista y finalmente se tiene un resumen todo lo que ustedes han hecho anteriormente se van a copiar esos valores en esta tablita de resumen va a detectar los menores valores y les va a dar sus valores finales de irregularidad en altura ¿listo? y con eso culminarían con este chequeo no sé si hasta aquí tendrán alguna consulta a ver he visto que algunos aplican en masos una intensidad occidental para el análisis sísmico dinámico para la masa como indica la norma 030 ¿ok? la intensidad occidental para el ritmo estático lo que viene en el botón de cara con cara de cara pero acá no se puede explicar uy no o sea te puedo explicar eso pero nos vamos a marcar una hora más o sea esas son otras consideraciones que se tienen para la masa sísmica ¿qué ocurre? cuando nosotros por lo general en identificaciones convencionales utilizamos esta forma que es decirle al programa que te considere automáticamente el 5% de la intensidad occidental lo que el programa hace es a ver déjame acordarme de esto ya lo que el programa hace es combinar tus modos de vibración digamos tus 15 modos de vibración y al resultado final recién le saca ese 5% de excentricidad occidental sin embargo existe otra forma que es la que tú mencionas que es habilitando esta opción ¿no es cierto? y aquí tú tienes que crear cuatro masas sísmicas vas a crear una masa sísmica solo con excentricidad en X positiva una con solo excentricidad en X negativa en Y positiva y en Y negativa cuatro masas sísmicas y luego lo que hace el programa con eso es que si tú tienes 15 modos a cada modo le considera esa excentricidad y luego recién haya las envolventes que es lo correcto ¿no? es lo que se debería hacer ahora como recomendación para proyectos pequeños puedes utilizar la forma convencional los resultados varían poquísimo para proyectos importantes un hospital etcétera si sería bueno que utilices esa otra forma pero bueno como te digo ya es otro tema totalmente aparte Ingeniero de una consulta ¿se puede considerar el valor del ratio en la tabla de Afragmax over average como el valor de la torsión para el regular de la torsión sí bueno no se los quería comentar pero el programa también les muestra esos chequeos de regularidad torsional en estas tablas por ejemplo aquí en displacement ustedes van donde dice storymax average drips que básicamente lo que hace es comparar el valor máximo con el valor promedio en los drips ustedes seleccionan aquí reload por ejemplo aquí yo he creado un patrón de cargas que se llama drift ¿por qué he creado un patrón de cargas drift? porque esto multiplica mi sismo dinámico por 0.75R y ya tengo acá mis desplazamientos relativos inelásticos entonces si ustedes se dan cuenta con mi drift máximo en la dirección X me bota mis ratios ¿listo? en teoría estos valores deberían ser muy similares o exactamente iguales a los que nos sale en la hoja de calma ¿sí? y lo mismo en Y ustedes pueden habilitar aquí Y dirección Y y también aquí les bota estos ratios ¿no? de 1.03 1.03 1.02 vamos a ver de repente por aquí aquí está por ejemplo nos están saliendo valores similares ¿no? 1.02 1.02 son valores similares ahora ¿por qué no son exactamente iguales? bueno porque el programa ha considerado otros puntos ¿no? yo he seleccionado cuatro puntos el programa ha considerado los puntos al criterio del programa ¿no? que tienen corta ¿no? pero si ustedes se dan cuenta los valores son prácticamente los mismos y también incluso existe una opción para comparar la rigidez ¿no? que parece que la pueden encontrar aquí eh yo bravo una story clips ahorita no la tengo pero bueno aquí está story stiffness entonces ustedes aquí incluso le pueden pedir la rigidez de cada nivel de frente ¿no? al programa ¿no? pero bueno hemos visto una forma un poco más larga por así decirlo de hacerlo ¿no? de forma manual a ver ingeniero ¿puede compartir también el archivo en etaps? sí, sí se les va a compartir el modelo el etaps se les va a crear un pdf de las anotaciones el excel y las diapositivas si no no se preocupen ingeniero está a generar su excel pero solo se podría estar 10 piezas como máximo o sea hasta ahorita esta hoja está configurada para 10 niveles ¿no? si ustedes quieren aumentar más niveles tendrían que ir hoja por hoja y por ejemplo simplemente añadirle unas celdas adicionales y ver que jale bien los resultados ¿no? pero bueno sería en ese caso bueno ¿se realiza el mismo proceso para ya las irregularidades también para el análisis estático? sí pero no es necesario o sea normalmente esas irregularidades se verifican con el análisis dinámico porque el análisis dinámico en teoría es con el que nosotros realizamos nuestro diseño ¿no? el estático más que todo es como una guía para porque el análisis estático lo reducimos ¿no? al 80 o 90% lo comparamos con el dinámico y el dinámico lo amplificamos entonces más que todo es una guía para esa amplificación en temas de irregularidades realícenlo nomás con el dinámico el DRIB le está saliendo .02 no estaría cumpliendo la máxima deriva o me equivoco ¿dónde nos está saliendo .02? que yo recuerde si me está cumpliendo los DRIBs a ver el DRIB en X está a las justas 007 en X y en Y está en 0057 ¿no? o sea así estamos cumpliendo en ambas direcciones he visto que consideran excentricidad positiva y negativa para esta dirección bueno es lo que nos consultó tu compañera tu compañero antes lo mismo ¿no? bueno ese es otro tema como les digo ¿no? más avanzado muchas gracias por la explicación sencilla de la masa sísmica como la sensibilidad de las áreas de que se implemente la atracción que muestras claro es probable que sí ¿sí? es probable que sí aumente ok chicos no sé si hubiera alguna consulta adicional si no eso sería todo por este webinar que ha quedado un poquito corto pero bueno por el tiempo ya no nos podemos explayar más la realidad de resistencia no me quedó de clara no comprendo por qué si estamos tratando fuerzas 6.000 y 4.000 6.000 es fuerza cortante a ver lo que pasa es que la norma te habla de resistencia es lo que les comentaba ¿no? entonces una cosa es resistencia y otra cosa es demanda las fuerzas cortantes de entrepiso que tú hayas son la demanda es la fuerza que hayas tú de las cargas es por ejemplo lo voy a relacionar esto con la cortante última ¿listo? con esta cortante última tu diseño ¿no es cierto? es totalmente esta cortante última a la cortante nominal la cortante nominal es la suma de la resistencia corte del concreto más la suma de la resistencia corte del acero entonces esta cortante nominal es lo que te pide que compares la norma porque te habla de resistencia ¿listo? y esta y esta es demanda ¿así? esta cortante última como es demanda esta cortante en la base también es demanda entonces existe confusión en esto o sea yo les aseguro que ustedes pueden buscar videos en youtube etcétera algunos cursos y muchas veces va a existir esta confusión donde van a comparar cortantes ¿listo? y eso está mal ¿no? es un error simplemente de interpretación ¿hay variación en considerar diafragma rígido por joints y por shell? no yo lo hago con joints personalmente y al menos nunca he tenido problemas ¿con las dadas en la base ¿cómo sería el desplazamiento? bueno ese es otro tema ya es un tema más avanzado chicos no estamos hablando de esos temas ok ahora sí chicos muchas gracias a todos por su atención bueno están todos invitados a que puedan seguir la página de su escomvial para poder inscribirse en los cursos que vamos a editar más adelante y en esos cursos evidentemente vamos a profundizar más en estos temas ¿sí? entonces muchas gracias a todos y ya nos estaremos viendo en algún otro seminar